Este es el sitio donde usualmente yo doy mis clases. Famoso árbol para poder seguir mis clases. Clases virtuales. Manteniéndome aquí, encontraba una señal suficiente para mantenerme en las clases. Me llamamos de Corregimiento San Basilio y nos contamos con una duración de wifi que sea óptima para dar las clases. Hoy la universidad te facilita una sin cara de claro y te facilita un PC, un aparato de cómputo. Y por medio de esto voy a lograr comprender mejor, voy a poder trabajar más eficazmente y voy a poder rendir mejor en mis clases. Primero le voy a dar gracias a Dios. Claro. La meta no es, la tienes él, no soy yo. Y para ustedes también tienen un compromiso ahora y que siga adelante. Usted sabe que uno como madre, mijo, te vas a caer, mijo, con cuidado. Mami, pero necesito coger señal para la clase. Agradeciéndole mucho a la universidad por este gesto. Es una posibilidad para que mi hijo salga adelante con mucho esfuerzo. Lo hacemos, lo hacía y lo hacemos nosotros también. Agradeciéndole mucho de todo corazón. El rector Pablo Vera y a la Universidad de Magdalena en general, muchísimas gracias por toda esta oportunidad que me están visitando, por los beneficios. Y a la comunidad de la universidad, que no importa las dificultades, que todo esto lo debemos pasar para salir adelante. Recordará siempre que lo que hizo, lo hizo con sacrificio y se enorgullecerá de lo que hizo por salir adelante. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena